La delegación oaxaqueña de boxeo se encuentra lista para su participación en la Olimpiada Nacional 2015 que se lleva a cabo Monterrey Nuevo León, donde el principal propósito será superar las medallas conseguidas en la edición 2014. Los pugilistas consideran que han trabajado muy duro y que los topes de preparación fue de gran ayuda, pues conocieron tanto sus debilidades como fortalezas. Asimismo, destacaron que Oaxaca va a sacar la casta a partir del 14 de mayo. La delegación de boxeo que participará en la Justa Deportiva Nacional estará conformada por un gran número de atletas en las diferentes categorías participantes, en donde se espera que regresen al estado con excelentes resultados. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.